Te tengo y te guardo aquí en mi corazón Te tengo y te ato con lazos de pasión ¡Bartz! La vida es así, sin alma y sin calor Pero yo estoy aquí, sabes que estoy aquí Por hacerte ir Te tengo y te guardo aquí en mi corazón Te tengo y te ato con lazos de pasión Y los que te dejarán ir Las uñas hoy se embordarán Yo sí que te sabré amar Por siempre tú me extrañarás Te tengo y te guardo aquí en mi corazón ¡Ey! Conocí a la mujer y la damasita A chicas y a mamás Que te han hecho creer que la vida es así Sin alma y sin calor Pero ahora estás aquí Eres tú junto a mí Cuanto amor se perdí Te tengo y te guardo aquí en mi corazón Te tengo y te guardo aquí en mi corazón Te tengo y te guardo aquí en mi corazón No, 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 na, 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 na ¡Gracias!